¡Hola chicos! Hoy voy a hablaros de la sinceridad, una virtud muy importante. Decir siempre la verdad, no engañar, no hacer bromas con esto. Pues Juanito era un niño. Bueno, era un niño pastor y a veces se aburría. Y él pensaba, voy a reírme con mi amigo Alfredo. Y empezaba a decir, ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdame! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Juanito! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Juanito! ¡Pero! ¿Dónde está el lobo? ¡Pero que tonto eres, Alfredo! ¡Titúbalpilú! Como le hizo gracia, volvió a repetir la misma mentira. ¡Que viene el lobo! Y Alfredo volvió. ¡Que tonto eres, Alfredo! ¡Te lo has creído una segunda vez! La tercera vez fue diferente, porque vino el lobo feroz con sus colmillos y sus ganas de llenarse la tripa. Y Juanito empezó a gritar también aquello de que viene el lobo, pero ya esta vez no vino nadie a ayudarle. ¡Que viene el lobo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que es verdad! ¡Se están comiendo todas mis ovejitas! ¡Se están comiendo mis ovejitas! ¡Por favor, vengan! ¡Que viene el lobo! ¡Se me las comen todas y ya nadie se cree! ¡Ah, Juanito! ¡Qué tonto he sido por gracioso y mentiroso! Chicos, andaos con cuidado. No podemos jugar a decir mentiras, porque dicen que antes se coge un mentiroso que un cojo. Y quienes viven con un mentiroso lo pasan mal. ¿Verdad que a ti no te gusta que te digan mentiras? Jesús dijo siempre la verdad. Hasta la muerte de cruz dijo siempre la verdad. Pues nosotros como Jesús a decir siempre la verdad, claro. Bueno niños, espero que os haya gustado. Hasta otra. Es un consejo de coco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.